Hola a todos los amantes del café. Si eres de esos que no pueden empezar el día sin su dosis de espresso o disfrutan de un delicioso cappuccino por la tarde, entonces estás en el lugar correcto. Hoy te presentamos la increíble cafetera de Longhi, tu compañera perfecta para preparar café de alta calidad en la comodidad de tu hogar. ¿Listo para conocer todas sus características asombrosas? ¡Vamos allá! Imagina un espresso con un aroma intenso y una suave espuma color nuez en la parte superior. La cafetera de Longhi hace esto posible con su presión de 15 bares. Cada taza será una experiencia sensorial única que despertará tus sentidos. ¿Te imaginas calentar el agua en solo 35 segundos? La tecnología Thermoblock de De Longhi lo hace posible. Preparar un espresso óptimo requiere la temperatura exacta, y esta cafetera la alcanza en una abrir y cerrar de ojos. Nada de esperar, solo café fresco al instante. Si eres un fanático de los cappuccinos, moquiatus o café Lats, te encantará el espumador de leche con rotación de 360 grados. Imagina la textura perfecta de la leche espumada en tus bebidas favoritas. La cafetera de Longhi te permite ser tu propio beriste en casa. ¿Prefieres café molido o monodosis? ¿No tienes que elegir? La cafetera de Longhi te da la libertad de usar ambos. Además, puedes preparar una o dos tazas al mismo tiempo, así que compartir tu café favorito será más fácil que nunca. ¿Te preocupa el espacio en tu cocina? La cafetera de Longhi tiene un diseño estrecho de solo 15 centímetros de ancho, lo que significa que se adapta perfectamente a cualquier rincón. Disfruta de todas estas funciones sin sacrificar espacio. La durabilidad y la estética también son importantes, ¿verdad? La cafetera de Longhi está hecha de acero inoxidable, lo que no solo la hace resistente, sino también un elemento elegante en tu cocina. Calidad y estilo en uno. Ahora, sé que estás emocionado por tener tu propia cafetera de Longhi, y déjame decirte que la mejor manera de conseguirla es a través de Amazon. Aquí encontrarás el mejor precio y una entrega rápida, para que puedas tener tu cafetera en tus manos en poco tiempo. Haz clic en el enlace en la descripción para obtener la tuya en Amazon al mejor precio posible. Prepara tus tazas de café favoritas y convierte cada momento en un ritual delicioso. Hasta la próxima taza de café.